Este moderno centro hospitalario, hay que señalar que este hospital Apoyo Cholucanas va a beneficiar a 173 mil habitantes y ha sido construido con una inversión de más de 324 millones de soles. A continuación vamos a observar... Así, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Fuertes palmas y con esto queda inaugurado el Hospital de Apoyo de Cholucanas 2.1 que se entrega en su primera etapa. Fuertes palmas, este es un esfuerzo articulado de todas nuestras autoridades del poder ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales para mejorar la calidad de vida de los peruanos. ...agradecida porque este sueño ya es hoy una realidad. Son más de 25 mil metros cuadrados sobre los que se erige esta importante infraestructura de salud que el ejecutivo ha construido en esta provincia piurana. Más de 325 millones de soles invertidos... ...una infraestructura de salud moderna con equipos de tecnología... Machado de mi reminder... ...no amigos literalmente, hasta 10 buses pacificados... sorrow pres bastidores no son range 90 educators y samples... ...perlingen y pamentonemente mucho por caso. Ais que con mi accessories, cada un amigo puede refrigerarse... ...tan de un gran aprovecho a todos los que se escriben... ...por su collectivekem commonly bien. ...seye la consulta, todos estátando el primerware de nuestra portada en esa noche y descubrir... ...sang Sorferta. uju a ver... Señor Gobernador de Piura, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señora Congresista de la República, señor Alcalde Provincial de Morropón, Chulucanas y alcaldes presentes, personal médico de salud del Hospital de Chulucanas, demás autoridades, hermanas, hermanos, señores de la prensa, queridos, querido pueblo de Chulucanas, querido pueblo piurano, hace 256 días, al convertirme en la primera mujer Presidenta de la República, asumí con alta responsabilidad ese compromiso frente al pueblo peruano, pero no sólo asumí con esa alta responsabilidad, sino también con cariño, con entrega y con compromiso de lucha frontal contra la corrupción para hacer que las obras que estaban ahí paralizadas, justamente por ese tema de actos de corrupción, sean destrabados, trabajados y entregados al servicio del pueblo piurano y de todo el Perú. Hoy estamos aquí en Chulucanas para poder entregar este tremendo hospital para ustedes, hermanos de Chulucanas, del Alto Piura, para todo Piura, para que puedan atenderse de manera tan necesaria, urgente, rápida y de calidad, su salud. ¿Cuánto tiempo han esperado Chulucanas para tener una atención de salud? Hoy lo tienen. Pero querido director del hospital, querido gobernador, querido alcalde, población en general. Lo que tenemos que hacer con este hospital es cuidarlo, pero no solamente cuidarlo en su infraestructura, sino en los equipos que hoy acabamos de verificar que son de alta tecnología, que no suceda lo que sucede en los hospitales de Lima, que lo malogran a propósito el tomógrafo, el ecógrafo, las rayos X, para que a los pacientes los manden a las zonas privadas, donde ahí tienen sus acciones los médicos. Eso no tiene que suceder en este hospital de Chulucanas. Señor director, bajo responsabilidad suya, quedan todos los equipos de este hospital que tiene que estar al servicio de la comunidad de Chulucanas, de todo Alto Piura y de la región de Piura. Así como tenemos que cuidar la parte tecnológica, logística y la infraestructura de este hospital, tenemos que poner en el centro al recurso humano. En lo que venía caminando, nos decían que están meses sin pagos. No, señor gobernador. Servicio dado, servicio pagado. Y hoy tengo que... Y tenemos que cautelar ese derecho al trabajo bien asalariado. Por eso hoy digo al personal de Chulucanas que estamos trayendo siete millones para poder garantizar el pago de todo el personal de acá hasta diciembre. Está garantizado vuestro trabajo. Porque no podemos... Nadie puede trabajar gratis en el Estado. Pero así, así mismo, para el próximo año tenemos 22 millones para asegurar el pago del personal y 3 millones para el mantenimiento del hospital de Chulucanas. Querido gobernador, le voy a agradecer infinitamente que usted se siente con el personal de salud para de una vez sanear el problema que ellos tienen. Y si necesita usted el acompañamiento de nuestro ministro de Salud, ministro de Salud, le encargo esa coordinación hoy mismo para que solucionemos el pliego de reclamos del personal de salud de este centro de salud o de la región de Piura. tenemos que atenderlos en el tiempo preciso. No necesitamos huelgas, no necesitamos paros. Lo que necesitamos es conversar, dialogar en paz, pero que se resuelvan los problemas. No podemos extender en el tiempo los derechos que les asiste a los trabajadores. Por eso somos autoridades para resolver en la dimensión del marco legal y en la dimensión del buen diálogo, en paz y abrazados todos, para que nuestra región pueda salir adelante, se pueda seguir desarrollando. Igualmente, igualmente, hermanos de esta hermosa región de Piura, hemos declarado en emergencia a Piura para atender preventivamente lo que puede venirse con el niño costero. No queremos que nos sorprenda como nos sorprendió el Yaku. No teníamos maquinaria, no teníamos nada para poder atender lo que vino el Yaku. Y hemos tenido, hermanos, damnificados a quienes inmediatamente asistimos con un bono para los alquileres. Vinimos con ayuda humanitaria, con puentes aéreos. Hoy estamos comprando maquinaria y están descolmatando, pero si todavía falta en algún lugar, querido gobernador, por favor, reunámonos con carácter de urgente, de manera específica. Tales cauces no están descolmatando. Falta presencia de maquinaria para que inmediatamente mandemos la maquinaria y podamos limpiar los cauces que necesitamos para que no nos sorprenda nuevamente el niño costero, el niño global que ya nos vienen anticipando. Gracias, querida hermana. Igualmente con los hermanos de agricultura. Estamos trabajando con nuestra ministra. Sin embargo, querido premier, está usted acá conmigo. Reunámonos hoy mismo en lo que queda después de esta inauguración del hospital, los pendientes que tuvieran la parte de la agricultura. Llevemos la agenda, una mesa de trabajo para solucionar en esta semana que viene el tema de la agricultura. ¿Qué es lo que falta allí? Tenemos que atender inmediatamente. Acá está el alcalde y está hablando del colegio 2 de mayo, el colegio emblemático. Está en el MEP. Hoy en la tarde tenemos reunión con el ministro de Economía para ver el presupuesto que vamos a llevar ante el Congreso de la República. Voy a verificar. Señor alcalde, para ver igual los puentes que usted ha dicho, señor alcalde. Tenemos que atender en la medida de las posibilidades conforme avanzamos. Pero me comprometo con ustedes, hermanos de Chulucana y hermanos de la región Piura. Así como dijo el gobernador, Piura siempre estuvo trabajando. Piura es una región resiliente. No solo al Niño Costero del 2017, sino al COVID, al Dengue, al YACU y a todo. Un aplauso para ustedes porque son puro punche corazón. Y en ese compromiso tenemos que abrazarnos todos y ponerle punche a Piura porque juntos tenemos que salir adelante. ¡Viva Chulucanas! ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!